¿Sabía usted que el dolor de cabeza podría ser una señal de estar padeciendo bruxismo? Muchas personas no saben que tienen este problema, sobre todo cuando el hábito es nocturno, pero por qué se produce y cómo poder aliviarlo se lo vamos a contar a usted en la siguiente entrevista. En Doctor en Casa estamos ya junto al Dr. David Rosenberg de Clínica Sipo Sanz. Muchísimas gracias David por estar hoy día junto a nosotros. Encantado Claudio, un gusto. Oye David, vamos a hablar de un tema que creo que este último tiempo ha dado mucho que hablar. Hay hartas noticias respecto al tema del bruxismo. Personajes famosos han salido ahí diciendo sus problemas, relatando sus problemas respecto del bruxismo y cómo están llegando a soluciones bastante interesantes, producto del desarrollo que ha tenido, obviamente sigue teniendo la odontología en todas las áreas y en específica en esta. Pero quizás partir definiendo lo que es el bruxismo, ¿no? Sí, mira, el bruxismo es el apretar rítmico de los dientes normalmente en exceso, en exceso. Y hoy día podemos académicamente distinguir dos tipos de bruxismo. Un bruxismo que es céntrico, o sea nosotros apretamos, apretamos, apretamos. Y otro bruxismo en donde rechinamos y donde frotamos los dientes y por supuesto tienen características diferentes. En el primero que les comentaba, cuando uno aprieta, 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 se produce un daño por lo general en los músculos. Entonces las personas relatan un dolor en la musculatura maceterina, en la musculatura temporal, relatan dolor de cabeza, cansancio cuando despiertan. Y en el otro tipo de bruxismo nosotros detectamos fracturas de piezas dentarias, desgastes de piezas dentarias. La gente empieza a decirte, mire, me desperté y como que sentí que tenía piedrecitas en la boca. O definitivamente se ven al espejo y sienten que se han desgastado los dientes. Entonces tenemos un bruxismo céntrico y un bruxismo excéntrico. Pero también es importante distinguir dos entidades patológicas diferentes. Una es el bruxismo durante la vigilia o cuando estamos despiertos y otro es el bruxismo mientras dormimos. Porque el bruxismo durante la vigilia es considerado hoy día un tic nervioso, o sea una reacción frente al estrés. Y el bruxismo mientras dormimos es una patología del sueño que es diagnosticado con una polisomnografía como todas las patologías del sueño. Y tienen tratamientos diferentes y enfoques terapéuticos diferentes. Ahora, es importante también considerar, Claudio, que en algunas etapas de la vida, porque van a haber muchas preguntas de mamá, yo tengo mi hijo que tiene 6, 7, 12 años. Recordemos que a los 6 años salen los primeros volares y para que engranen los niños tienen que desgastar los dientes y hacen unos ruidos súper raros durante la noche. Sí, exacto. Eso es normal, eso es normal. Y a los 12 vuelve a pasar porque sale el segundo volar. Entonces, en esas edades es más o menos normal que los niños rechinen durante la noche. A los 6 y a los 12, en esos dos periodos. Sí, sí. Correcto, correcto. David, para que no se me quede en el tintero antes de semalla, de las frecuentas, de las preguntas, consultas clínicas que tienes tú, ¿cuál de los dos es el que se da más este bruxismo nocturno, vespertino? ¿Hay algún indicio de eso, de frecuencia? Hay una... Normalmente, esta es una diferenciación netamente académica, Claudio. Académica, sí. Lo normal es que nosotros encontremos un poco de todo, siempre. Hay... Son normalmente combinaciones y lo que pasa habitualmente es que tenemos un desgaste, un desgaste de las piezas dentarias y las personas consultan por un efecto a veces estético y lo que nosotros tenemos que considerar en esos casos es que la mandíbula ha cambiado de posición. Recordemos que la mandíbula es un hueso único que se une al cráneo a través de una articulación. Si nosotros cambiamos la posición de nuestra mandíbula, inevitablemente la articulación cambia de posición. Por lo tanto, ahí se genera otra dimensión del problema, que es lo que nosotros llamamos difunción temporomandibular y es lo que la gente relata a veces de que le suena o le salta la carretilla. Le llaman la carretilla la articulación temporomandibular. Pero... Sí. Entonces, hay una relación entre bruxismo, desgaste, apretamiento con difunción temporomandibular. No necesariamente. Entonces, ahí viene la siguiente consecuencia. ¿Cómo tratamos esto? Porque la gente quiere que nosotros le reconstruyamos sus dientes, pero si no tratamos el bruxismo y si no reposicionamos la mandíbula en la posición adecuada, entonces necesariamente tenemos que reprogramar la musculatura antes de tomar su reconstrucción. Antes de entrar en el tratamiento, tengo la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si una persona se deja estar, no tiene tratamiento? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los daños? ¿A qué se podría llegar si esto no es tratado oportunamente? Mira, si no es tratado oportunamente, definitivamente vamos a llegar a fracturas de los dientes, a alteraciones severas del sueño, con una merma importante en la calidad de vida de las personas. Entonces, lo que estamos enfrentando es que, bueno, esta patología es horizontal, afecta a todas las personas y hemos visto relatos incluso en el último tiempo de personajes como Cecilia Oloco, que todo el mundo sabe, ha sido golpeada por la enfermedad de su hijo y ha pasado momentos de estrés enorme. Muy bien, claro. Y ella de hecho está siendo tratada en nuestra clínica para justamente poder controlar el efecto del bruxismo y secundariamente en algún momento poder reconstruir los dientes que se han desgastado. Entonces, hoy día hay gente que ha perdido su trabajo, producto de la pandemia hemos sido, hemos perdido algún ser querido, hemos estado enfermo, nuestros hijos, nuestros padres, estamos sometidos a un estrés importante, todo el ambiente político, inseguridad, etcétera, nos afecta de alguna forma. Exactamente, claro. ¿Cómo se enfoca entonces el tratamiento? Tú estabas en eso, contándonos un poquito cuál es el enfoque terapéutico. Nuestros dientes le informan a nuestros músculos dónde tienen que morder. Ya, ¿ok? Y eso se llama engrama neuromuscular. Nosotros no nos estamos acomodando cada vez que mordemos la mandíbula, sino que la mandíbula se va directo a donde tiene más estabilidad y esa información es proporcionada por los dientes. Ese engrama neuromuscular es muy importante deporrarlo para nosotros poder reposicionar la mandíbula en la posición correcta. Y para eso se ocupan unos elementos que se llaman deprogramadores, que son como una especie de plano relajación, que tienen ciertas características y que se usan 24 horas al día, incluso para comer, de tal forma que los dientes no contacten y se borren engrama neuromuscular. Una vez que nosotros posicionamos la mandíbula donde tiene que ir, lo registramos en un aparato que se llama articulador y luego podemos reconstruir los dientes tal cual como nosotros, como estaban antes. Pero si nosotros no logramos volver la mandíbula a la posición, inevitablemente lo que reconstruyamos se va a destruir. Se va a destruir. Ah, perfecto. Incluso podemos agravar el problema. Tú hablabas de uso de plano de relajación. Hay personas que lo usan solamente durante la noche. Tú hablabas de un uso permanente. ¿Nos puedes hacer la diferencia? ¿Qué es uno? ¿Qué es el otro? Lo que pasa es que uno es el deprogramador neuromuscular y lo otro es después de la rehabilitación o bien una persona que no ha tenido un desplazamiento de su mandíbula y su bruxismo, lo podemos controlar en esa posición. Entonces le ponemos lo que nosotros llamamos un plano de relajación que entre tú y yo no es ni plano ni de relajación, pero estratégicamente nos sirve, nos sirve como un elemento de rompefuerza y nos permite proteger nuestros dientes, desgastar el plano. Entonces la gente me dice, oiga, yo tengo el plano pero está súper desgastado. Sí, para eso es. El plano es para desgastarlo, para romperlo, para rayarlo, en vez de que esas fuerzas sean transferidas a nuestros dientes. Respecto al plano de relajación, dos preguntas. Y bueno, este tema es un temazo, podríamos seguir hablando mucho rato, pero yo creo que va a ser la parte dos de esto. Oye, plano de relajación, dos cosas. Uno, insistir en que el plano de relajación es hecho a la medida porque venden el comercio plano de relajación así como tome y lleve ya, que me ayudes con eso. Y lo otro, ¿cuál es la vía útil de esto? Depende del paciente, me dijeron el nivel de bruxismo, pero también, en base a lo que tuviste, se tienen que ir renovando. Si me puedes ayudar con esas preguntas. El plano de relajación no debe ser blando. No es un protector bucal, como los que venden en las farmacias para protegernos los dientes en los deportes de contacto. El plano de relajación tiene que ser duro y debe permitir que la mandíbula se deslice libremente. No debe haber un entrabamiento. Porque si hay un entrabamiento, nuestra musculatura va a empezar a competir con ese entrabamiento y va a generar daño en la musculatura. Entonces tiene que ser duro. Debe permitir un deslizamiento libre de la mandíbula sobre esta superficie. Por lo general es de acrílico, muy pulido, de tal forma de que no se generen tinciones, ni depósitos de sarro, ni placa bacteriana. Porque de repente andan unos planos ahí que van cambiando de color y que no se ven muy presentables, por así decirlo. Entonces, no, es un plano bien pulido que de tal forma que nosotros lo podamos cepillar, igual como nos cepillamos los dientes todos los días, guardarlo y después ponerlos en la noche. El plano puede estar carreteado, no hay ningún problema, siempre y cuando cumpla esos objetivos. O sea, que nos permita un deslizamiento. Y es siempre importante ir al dentista y llevar su plano para que el dentista, cuando haga una restauración, pueda ajustar ese plano. Pero hay que distinguir mucho de los que venden en las farmacias porque esos no sirven para el bruxismo. Al contrario, que generan el objetivo de esos protectores es justamente trabar la mandíbula. Hablamos de reprogramación, hablamos del uso del plano de relajación, ¿no es cierto?, para evitar seguir con el daño en la dentadura. Claramente, ¿no es cierto?, y tú lo habías mencionado, acá hay todo un trabajo psicoterapéutico también para aquellas personas que están con ansiedad, que están pasando por un momento de estrés muy fuerte, que ese tratamiento es paralelo al tratamiento odontológico. Y aquellas personas, obviamente, que están teniendo problemas en el ciclo sueño-vigilia, que pueden ser personas que son roncadores, que tienen apneas, ¿no es cierto?, en la noche y que tienen que ver a un neurólogo para poder ver y regularizar su ciclo sueño-vigilia. Es decir, estos son varios componentes de un todo para poder recuperar al paciente. Fíjate que tengo… ¿Toy ya? Sí. Y hay dos profesionales más que normalmente están involucrados acá. Uno es el especialista en disfunción temporomandibular y el otro, que es muy importante, es el quinesiólogo maxilofacial. Porque recordemos que nosotros tenemos que reeducar nuestra musculatura y también fortalecer los ligamentos que rodean y que estabilizan la articulación temporomandibular y eso lo hace un quinesiólogo maxilofacial. Vía alguna imagen ahí, justamente de cilia o loco, que tenía una especie de estuche en los dientes. ¿Qué son? ¿Qué son? Si nos puedes contar un poquito de eso. Eso es justamente un deprogramador que por las siglas en inglés se llama mago y que la función de eso es borrar el engrama neuromuscular de tal forma que nosotros después podamos reproducir la posición de la mandíbula correcta en un articulador y comenzar una reconstrucción con todos los parámetros funcionales y todas las consideraciones estéticas en una posición mandibular compatible con una posición adecuada de la articulación. Es súper gráfico porque las personas cuando uno habla de este plano de realización, que 24 horas, normalmente no se lo imaginan. Pero creo que es el mejor ejemplo de poder entender visualmente cómo es y cómo permite que tú hagas tu vida diaria sin mayor problema pero teniendo el efecto que tú señalas. Amigo mío, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por todo el contenido que nos has dado, un tema tan interesante que claramente podríamos seguir hablando, un tremendo tema. Pero queremos decir a las personas que están viendo el programa, ¿no es cierto, David? que tiene solución. Hoy día hay odontólogos que están especializados en esta área, es un tema de dominio también bastante público y como tú decías y decíamos los dos, hemos reforzado harto que este es un trabajo multidisciplinario, por lo tanto no basta con el plano de relajación. La gente piensa, ah, tengo el plano, con esto me corregí, no hay que empezar a indagar, a buscar hasta poder tener una buena solución, la solución integral. Muchísimas gracias por estar hoy día, David, con nosotros. Al contrario, un gusto Claudio y cualquier consulta que la gente tenga me pueden contactar a mi teléfono, a mi Instagram, al mail, por donde quieran. Tiene que dar su Instagram, usted es un hombre ya de las redes sociales, tiene que darnos el Instagram. Doctor.David.Rosenberg. Ahí lo van a ir a ver toda la gente que quiere preguntar y quiere conocer más de esta área tan linda que es la odontología. Un abrazo, cuídate, buena jornada. Un factor de riesgo importante en el bruxismo es el estrés y la ansiedad. Por lo tanto, practicar alguna actividad como meditación, yoga, puede ser de gran utilidad para disminuir la tensión de los músculos de nuestra mandíbula. Hacemos una breve pausa y volvemos con más Doctor en Casa. ¡Suscríbete al canal!